¿Qué es porque te soy frío? No me pidas la razón O yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Te quiero nunca así Te quiero con ternura Con miedo o locura Solo un poco para ti Yo te seré siempre fiel Para mí quiero el flor Es la verdad tu piel Y tu amor Yo me motivo a que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Deje de ver Besito la mamá 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 Te quiero con ternura Y te quiero con ternura Con miedo o locura Yo vivo para ti, yo que seré siempre fiel, no es para mí, mi hermano, es la verdad de tu piel y de tu amor. Yo vivo para ti, yo le digo cariño, ven a mí abrájame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin de querer.